Hola que tal gente de YouTube, estamos acá de regreso en Resident Evil 2 Remake Vamos a continuar la historia, ya salimos del lado de Claire, Claire A Pero una de las maravillas reconocidas de este juego es que tiene varias formas de jugar la campaña ¿En qué se diferencia la primera parte y la segunda parte? Pues no estoy seguro, tengo tenido que hay ciertos cambios Una de las razones por las que no se considera canon este remake es que la coherencia entre ambas historias no es mucha Así que pues no sabemos que podremos encontrarnos Quedamos con Leon S. Kennedy, que tras días de silencio en la radio, el joven policía Leon S. Kennedy debe investigar por sus propios medios Lo que Leon no sabe es que lo único que le espera es una pesadilla espantosa Ya vamos a comenzar Hmm Hmm No, no, no te lavar No, no te lavar ¡Vámonos! ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡Claire! ¡Claire Redfield! ¡Claire! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estás bien! ¿Y tú? ¡No puedes quedar aquí! ¡No es seguro! ¡Vámonos! ¡Sé encontré a la estación! ¡Sé estar ahí! Ok. Redujeron bastante la cinemática inicial. Tiene sentido si estamos jugando la parte B o la segunda campaña, es porque ya vimos la primera. Entonces, bueno... ¡Oh! Ok. Ok, hasta se saltaron la parte de la ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Ya llegamos a la comisaría acaso? ¡Sí! ¡Ya llegamos! ¿Qué es esto? ¿Por qué tienen estacas ahí? ¿Van directo a la cabeza para que no se levanten o algo así? Ok, ok. Acá no hay nada. Aquí es donde pasó Claire. ¿Dónde estamos? O sea... ¡Ah! Ahí va el helicóptero. ¿Dónde estás? ¡É! ¡Claire! ¡Leon! ¡Voy a estar ahí! ¡Vale! ¡Leon! ¡Nos tenemos que parar de ver como esto! ¿Estás bien? El policía, Chauper, solo salió de novia. Sí, estoy bien. Yo entiendo que no tienes la clave. No, no. No, no. Es bueno ver tu cara, pero ¿cómo estás guardando? Estoy quedando ahí. ¿Va una noche, eh? Sí. ¿Tienes a encontrar a tu hermano? Lo hice, en realidad. Él es... Ok, es la misma cinemática que la vez pasada. Solo cuando piensas que no se puede salir ni peor. ¿Leon? Debes ir. Uh oh. No te preocupes conmigo. Solo... Pregunta a ti mismo. No, Leon, en serio. Están llegando a la defensa. Por favor, vá. ¡Oh, dale! Vamos a hacerlo. ¡Vamos a jugar! Ok, 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 ok. Ya vamos a jugar así, ¿no? Ya es como... Este es nuestro inicio en la... En la ciudad. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás ahí? ¿Me entran? ¡Mira! ¡Brad Beakers! Brad Beakers es el máster que nos abandonó en el bosque. En el primer juego. Oh, ¿qué es esto? M-19. La llave. Guapo. Guap. Uniforme, ¿no? Me tiene que decir Leon. Uf. Yo tampoco. ¿Balas de qué? Para el M-19 y el Quick Draw Army. El peso de estas balas va a ser más potentes que la munición normal. Creo que vamos a dejarla a Matilda porque... Tenemos balas de esta wea. No sé si sea la decisión correcta, pero... Bueno, vamos. Uy, el zombie. Buenas noches. ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás ahí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Vamos a pasar por acá. Vamos a usar la llave. Ahora vamos por arriba o por abajo. Están los zombies chemuscados. Sí, sí estaban. Está el brazo de este man, pero ya sabemos que no viene el caso a agarrarlo. Ve acá. Oh. Oh. Esto fue rápido. Artículo de la gema roja. Bueno, esto lo leímos en la campaña anterior. Oh, mi pana. Perdóname, bro. Eso de papel. Ok. Pero no viene... No me acuerdo. No me acuerdo de las combinaciones. Este es el lado donde Claire no pudo salvarlo. Pero entonces, ¿dónde están los zombies que se supone se comieron a mi pana? Wow. Ah, para abrirle otra puerta. Pues entonces creo que fue una buena idea venir por acá. De la magnum. De la magnum. O sea, ahora sí la magnum magnum. No una modificación. Esta puerta. ¿Qué está? ¿Esto es lo que lleva a la prisión? Pero está cerrada. Me la jugué mucho ahí, ¿eh? Creo que... ¡Ay! Creo que debería. Leon, no agarras la pistola así. Por favor. Me pones nervioso. ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. ¿Qué es esto? ¿Cuaderno? Uf. Pues las fusionamos, ¿no? Pero... A ver, a ver, a ver. Pero entonces... No tenemos la imagen del león. Y del unicornio nos falta uno. Solo tenemos de la woman. Cerrar esto. Wow. Excelente. A ver. Wow. ¿Pero qué es es vos acá? Tú viene a pagar el helicóptero. ¿Qué es lo que me dice que él no es un copo? Sí. Sí, a mí también. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad de destruir la cámara? Si mal no estoy, de hecho, en el Resident Evil original, aquí es donde nos encontramos a Lick. Vamos por nuestra escopetinha. Uf. A ver, a ver, a ver. Ahora que lo pienso, según la cinemática de la computadora Mr. X, ya pasó por la comisaría. Ay, Dios mío, me asustó, eh. Uf. Uf. Uy, me asusté, eh. Uy. Uy, ojo ahí, eh. No me la voy a venir. Eh, según esto, Mr. X ya pasó por la comisaría. O está en la comisaría. Porque si está, entonces estamos en problemas, ¿no? Vamos acá arriba porque hay algo que recuerdo. No sé si se acuerdan que en la conferencia anterior desbloqueamos un código de esta. Pero nunca regresamos para acá, entonces no sé qué es lo que hay adentro. Uy. ¿Sigue vivo sin ser? Ay, Dios mío, lo que aguantan los zombies. Ay, Dios mío, lo que aguantan los zombies. Ah. Se me rompió el cuchillo. Esto era Devil Cray Might, ¿no? Devil Cray Might. Siu. ¿Y qué trae? De Magnum. Ni tenemos Magnum. Libro rojo. Ah, ok. Para el man del brazo. Ah, ya tenemos la llave de picas, por lo que podemos volver hasta allá. Bueno, me va a dar la gema que se va a usar para abrir un joyero que contiene... ¿Qué contenía el joyero? ¿Contenía...? No me acuerdo. Pero es para el joyero. ¿Qué fue eso? Ah. Buenas noches. Nos vemos. Ok, ok. Acabamos de salir de un momento peleagudo, ¿eh? Momento complicado, ¿eh? Tenemos que encontrar un baúl. ¡No, Marvin! Casi, Marvin, casi. Ya despertó el de ahí. ¿Y cómo va a pasar la base también? Va a despertar, sí. ¿Aquí ya no hay leakers? No sé. ¿Ahora hay zombies? Parece que aquí ya no van a haber leakers. Es de la tarde aprovechar. Y parece que Mr. X no está. No sé si me lo vaya a topar o en qué momento me lo vaya a topar. Entonces, para explorar y agarrar todo lo que no hemos agarrado y así. Aquí nada más nos queda la caja fuerte. ¡Ay, no! Y, de hecho, ya me acordé por donde no hemos pasado. No hemos ido a la piscina Stars. Todo ese pasillito que nos conecta con la biblioteca. Y yo, la verdad, no voy a abrir ninguno de estos. Me da miedo. Entonces, pues, ahí quedan. Ahí se quedan. No estás vivos, ¿eh? Que caen. No hemos como para dar un sustito, creo. La vez pasada que había un leaker. No sé si aquí esté otra vez. Entonces, bueno. ¡Wow! La pila. Ok, ya tenemos la batería. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto, esto. Nota de Claire. Leon. Espero que encuentres esto. Abandona la comisaría. Escapa cuanto antes. No te preocupes por mí. Estaré bien. Y no te preocupes por mi hermano tampoco. Concéntrate en salir de aquí con vida, Claire. Más enterizo, ¿no? Que entramos acá y resulta que... Que vinimos para nada, en realidad, ¿no? Es como... Ok, vengo acá porque no sé qué está pasando en la comisaría. Y de pronto, pum, todos muertos. Y Claire es como... Ok, vengo acá porque no sé dónde están mirando. Pum, termino de estar de vacaciones hace unos meses. Ok, ya tenemos la pila. Entonces podemos abrir esa wea. Que vamos a tener medallón. La onda es... No sé si tenemos la clave de ese medallón. Vamos a regresar al baúl. Y por acá nos lleva la biblioteca. Y acá nos lleva otra habitación. ¡Oh! Buenas noches. Bueno, no... No diría que me sorprende, ¿eh? Pero tampoco es algo bastante agradable. No es como que diga... Uy, uy, uy. Qué bueno que... Oh, no, pobre... Oh, no, vamos, 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 vamos. ¡Corre, Leon, corre! ¿Acá no hay leakers? No, no, no. Acá no hay leakers. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Media vuelta, media vuelta, Leon. ¡Corre, corre! Vamos a la habitación de salvado porque tenemos la estrellana. Igual necesitamos ir por la... Cosa explosiva. Entonces, eh. De aquí tenemos que salir. Corremos a la oficina oeste. Podemos abrir lo que está aquí adentro. Pero no tenemos mucho espacio, en realidad. Bueno, lo planearemos en el siguiente episodio. Espero que el video les haya gustado. Se hayan entretenidos. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Síganme en las redes sociales. Están en la descripción. Algún día las usaré. Yo soy el Carter. Allí está Mr. X. Y nos vemos... En la próxima.